El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó hoy el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática. Desde América Latina y el Caribe, desde América Latina y el Caribe le estamos hablando al mundo. Ustedes, luchadores y luchadoras por la defensa del medioambiente, luchadores por la vida, nos han enseñado a perseverar, a nunca soltar y hoy día estamos aquí avanzando con el Acuerdo de Escazú. Durante la firma, que supone una de las primeras decisiones de calado de la nueva administración, el mandatario estuvo acompañado de las ministras de Asuntos Exteriores Antonia Urreola y Medio Ambiente Maísa Rojas. El Acuerdo de Escazú está considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, destinado igualmente a evitar que se repitan las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos ambientales, como la líder indígena Lenka Hondureña, Berta Cáceres, o el brasileño Chico Méndez. Entre sus objetivos principales está implementar de forma plena y efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental. Gracias. 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 Gracias.